Bueno, la temporada la iniciamos el 5 de noviembre, ya con las actividades de las escuelas, que vienen los chicos de las escuelas primarias a hacer natación acá, y ya con la gente que quiere venir a tomar sol o a meterse a la pile, pueden venir. Bueno, esta es la propuesta, lo que es el predio, ¿está renovado como año tras año? ¿Se preocupa la comisión para hacerlo? Es así, se han hecho distintos trabajos en la pileta, en la parte también de bombas y motores. Sí, el filtro. Exactamente, también se realizaron trabajos de pintura y demás, para ofrecer siempre lo mejor a los socios y a toda la comunidad que quiera venir a participar. Y bueno, va a haber actividades diversas como colonia para los más chicos, las clases de natación también van a estar en marcha, quizás también de gimnasia para las señoras y las chicas que vengan a participar de la temporada de pileta. Sí, es muy prontito, recién empieza lo que es la temporada, los chicos todavía no terminaron el ciclo escolar y esto condiciona un poco la actividad también, ¿no? Sí, bueno, pero de todas maneras, la gente que ya está habituada a venir a la pileta todos los años, ya empieza a venir porque es lo que está esperando en la temporada de verano. Así que sí, ya hemos tenido concurrencia de gente que ha venido y ha pagado la temporada y ya está tomando sol. En cuanto a lo que es las comodidades que prestan aquí las instalaciones, ¿de qué podemos hablar? ¿Del quincho, de un buffet? Sí, tienen el quincho, tienen el kiosco, tienen, bueno, obviamente todo lo que es baños y todo eso, está funcionado, el servicio que tenemos. Esto al igual que el año pasado, ¿no? Sí, 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 igual que el año pasado. ¿La afluencia de gente que viene a la pileta se va acrecentando cada vez más a través de los años o esta cuestión de que por ahí la gente también tenga su pileta en su casa hace que, bueno, sea más limitado? Por suerte hubo un parate, digamos, en un tiempo por esto de las piletas en las casas, pero está bueno, digamos, que los chicos puedan venir y disfrutar en el club, disfrutar con otros chicos, por ahí uno está en casa solo en la pileta, se aburre, entonces está buena, digamos, la alternativa y medio como que el año pasado, este año, digamos, los chicos vinieron más, las familias volvieron a venir al club, a disfrutar de los fines de semana, por ahí los grupos familiares, y por suerte se trabajó muy bien en la temporada que pasó, así que esperamos con muchas expectativas esta que va a arrancar. ¿El predio tiene la comodidad de parrilleros para la gente que quiera venir con la familia el fin de semana? Sí, tiene parrillero, tiene el quincho, inclusive el que quiera venir a festejar el club. ¿De qué manera, digamos, los socios o no socios del club pueden acercarse para empezar, digamos, la actividad del natatorio? Y bueno, en el fichero está Moni, precisamente, que les va a brindar todos los datos a todas las personas, a nuestros socios y también a toda la comunidad que quiera participar, que quiera venir a disfrutar del verano en nuestra pileta, y también en secretaría del club se les va a brindar la información que necesiten. Y déjame aclarar que también pueden venir, digamos, y hacer la temporada o media temporada, o también venir y abonar el día y estar en el día, digamos, dentro de lo que es el predio. ¿Desde qué fecha, hasta qué fecha va a estar abierto el natatorio aquí en el club? No tenemos aún una fecha de finalización, porque todo depende de qué fecha van a iniciar las clases también, que es cuando se empieza a hacer el parate de pileta. Así que, generalmente, estamos hasta fines de febrero, principios de marzo, todavía estamos acá. Así que, tienen cuatro meses para disfrutar la pileta y solamente pagan tres. ¿Tienen más o menos, estimativamente, cuándo van a comenzar las actividades de Colonia? Se están reuniendo en grupo de trabajo para ver cuándo se comienza, digamos, pero bueno, todavía no han terminado las clases, así que depende mucho de eso también, de la finalización de las otras actividades de los chicos para poder iniciar Colonia, pero lo más pronto posible. De hecho, ya los papás que quieran venir a inscribir a los chicos para la Colonia, se pueden acercar al fichero de 10 y media a 18.30, pueden acercarse para inscribir a los chicos.